6 años, 6 temporadas, 536 capítulos, con personajes clave, otros que mueren y los que se suman, han hecho de la serie El Señor de los Cielos uno de los proyectos televisivos más duraderos en la pantalla, uno de los personajes que se han mantenido como parte de la historia desde su inicio es el de Rutila Casillas, interpretado por la actriz Carmen Aup, la hija mayor de Aurelio Casillas, la ex mujer del Chema Venegas, y que en algún tiempo fue socia de Mónica Robles, se ha convertido en una de las mujeres del narcotráfico que ha durado más en el negocio familiar, tomando decisiones y cerrando tratos, en la séptima temporada, Rutila, seguirá jugándosela, cada día más, seguirá sufriendo muchísimo, y no terminará de salir de uno para entrarse en otro problema, en Rutila, y en su hermana Luz María, junto a su hermano Ismael y a su tío Amado, recaerá en esta temporada la responsabilidad de mantener el negocio, por lo que deberán permanecer fuertes, dando un mensaje de empoderamiento y de unión familiar, porque ahora inicia el cartel de los Casillas, podríamos afirmar que la nueva generación de mujeres Casillas son guerreras, mujeres, valientes, con carácter, empoderadas y que levantan la voz para ser escuchadas, la actriz Carmen Aube comentó en una entrevista que consideraba que la serie ha sido un éxito, y se ha mantenido por tanto tiempo al aire debido al trabajo de equipo de la producción, de los guionistas y de los escritores, por lo que entiende que podrán superar esta etapa que están pasando en la serie por la baja de audiencia tras la muerte de Aurelio Casillas, En esta temporada han buscado mantener lo que le gusta al público, la acción y la emoción en cada episodio por lo que entienden que va a ser un éxito como las temporadas anteriores, ustedes que opinan deberían cambiarle el nombre a la serie, y llamarse mejor el cartel de los Casillas y no el señor de los cielos, les agradecemos sus comentarios y los invitamos a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, hasta la próxima. ¡Gracias!